Recuerden que si están viajando y alguien les pide o les quita el pasaporte, es una alerta que tienen que tener muy en cuenta porque seguramente estén cayendo en trata de personas. Así que tengan mucho cuidado, vean este video y ayuden a compartir para que no les pase a ustedes. La policía ha liberado en Sevilla y Cádiz a 13 mujeres, en su mayoría de nacionalidad colombiana, que eran obligadas a trabajar cuidando a ancianos las 24 horas del día, en modalidad de internas y sin relevo alguno. El entramado criminal captaba a las víctimas en su país de origen, Colombia, aprovechando su situación de extrema necesidad y ofreciéndoles trabajo de cuidado a personas dependientes. Posteriormente las trasladaban en avión hasta nuestro país, haciéndose cargo la organización de los costes del viaje, lo que suponía contraer una deuda. Una vez que llegaban aquí a España, se hacían pasar por turistas y la organización les daba el dinero necesario para acreditar medios de vida, además de un billete de vuelta que era anulado a la llegada. En algunos casos las víctimas eran presionadas para ejercer la prostitución y así pagar rápido la deuda. Además, la organización les cobraba una comisión por encontrar trabajo que se sumaba a la deuda ya contraída por el traslado. El entramado amenazaba a sus familias en Colombia si no pagaban de manera periódica la deuda, debiendo abandonar algunas de ellas sus casas y cambiar de país. El entramado amenazaba a sus familias.